San Agustín viene teniendo un crecimiento sostenido, no es que hay mucha demanda, pero sí es progresivo, digamos, donde va marcando un crecimiento ordenado, sabemos que se van recibiendo ofertas, esto en el ámbito privado, digamos, desde el punto de vista público hoy por hoy no hay nada, pero sí se van sorteando posibilidades de loteo privado, chiquitas, pero se van produciendo y la comuna siempre trata de estar en contacto, vinculado, obviamente luego viene la necesidad de la presentación de planos y demás, que van dándole forma ejecutiva al proyecto de obra del vecino que quiere erradicarse y así vamos produciendo un San Agustín más ordenado, más consensuado, más equilibrado y esto en el marco del plan de ordenamiento territorial que estamos trabajando, que se va a terminar este año, nos está marcando el diseño comunal de que desde el punto de vista urbano vamos a trabajar en recibir solamente la aptitud técnica para el uso de una residencia familiar, es decir, no se van a aprobar planos para el diseño de una fábrica y demás. Sí, para eso vamos a contar, estamos contando con un diseño a la vera de la Autovía 19 en el desarrollo del área industrial que estamos... Que se presentó oportunamente aquí. Exactamente, entonces aquella empresa se vinculará con los privados a la vera de la Autovía 19 para erradicarse y la parte residencial para uso familiar en el casco urbano y viene creciendo, debemos reconocer que en estos últimos meses se nota que está un poco frenado pero va desarrollándose, sí. Bueno, por ende, si una persona dice me gustaría San Agustín para ver, ¿hay lotes de privados disponibles? ¿Hay lotes que tenga la comuna para el evento, para alguna licitación? ¿Y a partir de qué montos estamos hablando? No, de privados sí hay, de la comuna no. Y el monto, tengo entendido que estamos hablando de entre 3 millones y medio y 4 millones, un terreno normal de 12 por 30 aproximadamente. Bien. Teniendo en cuenta la proximidad a las grandes urbes, Santa Fe en particular, y con lo congestionado que está la urbanidad en Santa Fe, muchos habitantes de la capital de la provincia piensan en este tipo de espacios. Totalmente, eso es lo que está pasando, totalmente. Así como se está ampliando el desarrollo de los country que vemos a la vela de la autopista, que obviamente tiene otro costo, pero también muchos eligen pueblos como San José, San Agustín, San Carlos Norte, Matilde y demás, que está cerquita y se le brinda otra condición.